De corazón, digo que a todos los alumnos que vayan a la Facultad de Humanidades y Ciencias de Comunicación de la Universidad de San Pablo CEU, tienen que pasar por un CEU sí o sí. La resumiría como increíble, el día a día estar en una redacción, trabajando y además con gente que te llevas muy bien y además todo el aprendizaje que es, vas rodando poquito a poco y todos nos ayudamos mutuamente. Si alguien necesita algo, le echas una mano en cualquier momento. He aprendido a escribir sobre temas que no me imaginaría que fuera a escribir. He aprendido a asumir responsabilidades que antes no tenía, a madurar. Ha sido una experiencia muy buena personalmente, tanto porque te llevas amistades, muy buenas amistades y personalmente ha sido todo muy gratificante.